Que se baile, que se baile Nino, que se baile, que se baile compa Que lo quiere ver Raffi, lo quiere ver la coraza Que se baile, que se baile Nino, que se baile la compa Que lo quiere ver Raffi, lo quiere ver la coraza Que se baile, que se baile Nino, que se baile la compa Que lo quiere ver Raffi, lo quiere ver la coraza Días como hoy, yo pare a mi niño, ya te he hecho un hombre, ya te he hecho un hombrecito. Ya mi niño lo quiero yo, ay, ya mi niño de corazón Ya mi niño lo quiero yo, ay, ya mi niño de corazón Ya mi niño lo quiero yo, ay, ya mi niño de corazón Tiritirititron, trastero, mira que alegría, que alegría tenemos Tiritirititron, trastero, te gustaño de mi niño, estamos comiendo, estamos bebiendo Tiritirititron, trastero, mira que alegría, que alegría tenemos Tiritirititero, cantero Te cumpleaños de mi nino Estamos comiendo, estamos bebiendo Y estamos Te cumpleaños Te cumpleaños de mi nino Y este baile la coro Te cumpleaños de su nino Y a su niño, el niño, lo quiere felicitar Y a su niño, el niño, lo quiere felicitar En este día tan grande, en este día especial En este día tan grande, en este día especial Y a su niño, el niño, lo quiere felicitar Y a su niño, el niño, lo quiere felicitar Que se baile, que se baile, que se baile el niño Que se baile, que se baile el compa Que lo quiere ver rápido, lo quiere ver la cora Ese baile, que se baile el niño, que se baile el compa Que lo quiere ver rápido, lo quiere ver la cora Ese baile, que se baile el compa Y ya como hoy, yo pario a mi nino Ya te he hecho un hombre, ya te he hecho un hombrecito Y ya como hoy, yo pario a mi nino Ya te he hecho un hombre, ya te he hecho un hombrecito Con esa cara tan gita, con esa cara tan especial Con esa cara tan gita, que no se puede aguantar Con esa cara tan gita, con esa cara tan especial Con esa cara tan gita, que no se puede aguantar Con tu cumpleaños te queremos cantar Si usted lo merece, tú eres especial Toma la cora y el tapí, como tú no es igual Cumple, 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 cumple años feliz Si es que está tu papá y tu mamá, que te quieren a ti Cumple, cumple años, cumple años feliz Si es que está tu papá y tu mamá, que te quieren a ti Que se baile, que se baile, niño Que se baile, se baile, compá Que no quiere ver el rap y no quiere ver la cora Que se baile, que se baile el niño, que se baile, compá Que no quiere ver el rap y no quiere ver la cora Que se baile, que se baile el niño, que se baile, compá Que no quiere ver el rap y no quiere ver la cora Y ya como hoy, salió a mi niño Ya te he hecho un hombre, ya te he hecho un hombrecito Y ya como hoy, yo estaría mi niño, cantaje tu nombre, tu nombrecito